Vamos, en este caso, a hacer el ejercicio de improvisar al oído de los cantadores. Las folías que vamos a improvisar las van a cantar Marcos Hormiga. Era para ponerlo nervioso. Marcos Hormiga va a dictar una folía para que la cante Domingo el Cuco, la primera pareja es más horera. Ahora, Paco Ramos va a dictar una folía a José María Dávila, la segunda pareja es canariona y la tercera también, porque yo se la voy a dictar a Pedro Manuel Afonso. Cada vez que termine una folía, vamos a pedir la frase, porque si la pedimos al principio, el último que soy yo, tengo mucho tiempo para pensar y eso no tiene gracia. Entonces, Coralia va a estar con el micro dispuesto para quien tenga una frase, la diga para que se escuche, para que todos la escuchemos y para que también pueda reproducirse a través de la señal de televisión. Así que, nos hacen falta tres frases. Ahora, de momento, una para Domingo el Cuco, en este caso para Marcos Hormiga, que la va a improvisar al oído de Domingo el Cuco. ¿Cuál sería la frase? La pide en la rima, que hay que correr por el barrio. No, 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 que no, que no, que no, que era broma. A ver, ¿a quién se le ocurre una frase? Pero una frase, a ver, ¿la lluvia cómo es? Mira, a ver, lo de la lluvia, pero vamos a arreglar la frase, a ver. El señor, de la lluvia, ¿qué? La lluvia, pero ¿dónde la lluvia? Vive el pueblo con la magua, cuando no siente llover, no siente. Y es para el amanecer, que el horizonte le fragua, una lluvia cogelando. Con las flores de frescura, la tierra es una hermosura. Que hace aquella fe y brote, en la isla de Lanzarote. También en Fuerteventura. ¡Aplausos! Otra frase, alguien que proponga otra frase, por favor. Mira ahí, a ver, ¿cuál es la frase? El sol de Gran Canaria. Bajo el sol de Gran Canaria. Bajo el sol, a ver, ¿cómo es? Bajo el sol de Gran Canaria. Bajo el sol de Gran Canaria. Esa es, bajo el sol de Gran Canaria. ¡Gracias! 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 Le canto yo en este día al barranco guayadeque el que en su día hizo un trueque, con el paisaje que había, su ahuecada orografía, hoy recibe cada idea. Testigo de la pelea, del llanto y de las caricias, es quien lleva las noticias de la cumbre a la marea.